Muy buenas gente que tal estamos Soy Trenotutos y chicos bienvenidos A un nuevo video, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a AdWords que hacía muchísimo tiempo que no le daba Caña a jugar en mapas como este Que me acuerdo que, osea me acuerdo que La ultima vez que jugué a este mapa fue para avisaros O para mas o menos, no se La palabra no es avisar, la palabra es Anunciar que estaba a punto de llegar a los A los 200.000 suscriptores Y tengo que deciros que estamos a puntito de llegar A los 250.000 Osea, increíble, así que bueno Estamos en un nuevo mapa, bueno un nuevo mapa no Estamos en un nuevo video de AdWords Que espero que apoyéis al máximo, espero todo Todo vuestro apoyo porque chicos, me esperan Unos 3 días de grabación intensa Porque voy a estar prácticamente una semana Fuera de mi casa, fuera de Mi ciudad, voy a estar en Madrid Y bueno, pues me toca grabar muchísimas Cosas, seguramente en los siguientes videos pues Me escuchéis mucho decir esto Porque os lo recordaré durante todos los videos en plan de No estoy en casa, pim pam, pim pam Pero bueno, básicamente os lo dejo O os lo digo, básicamente Porque, bueno, es una forma de deciros Que, sabes, que la que me espera Tengo que grabar muchísimo Tenemos que grabar Hardy y yo Un montón de episodios de Dos tontos en apuros Tengo que grabar ya muchísimos videos en sí Tengo que grabar Survealand también Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da Este primer video que tengo que grabar Para toda la semana Me voy el jueves, vale Y también me voy a Madrid, básicamente Porque esto es lo que más os puede Interesar a vosotros, que es que bueno Voy a estar en la Gamergy Este evento de videojuegos Que bueno, no me No me pagan por decir que voy Simplemente yo digo que voy El sábado iré Y si queréis ir Pues me podréis ver por allí Aparte de mí Pues podréis ver a muchísimos otros youtubers Que bueno, pues sí que Sabes Sí que van también Y bueno, pues eso Si me queréis conocer Pues por allí estaré Buscadme, pedidme lo que queráis Así que Uff, chaval Tengo ya unas ganas de irme Que flipas Tengo un calor también Que no me lo quita nadie Pero bueno A ver compañeros Voy a coger esto también Que me falta Espada que no tengo Espérate que me queda Me faltaba uno de hierro ¿Sabes? Uno de hierro me faltaba Vale, pues ahora ya Sí, estupendo Bueno, pues ahora me voy a pillar Un montón de bloques Creo yo Voy a coger el oro que hay aquí Y creo que me voy a pillar Creo que debería haberme pillado Creo que me voy a pillar La espada de hierro En vez de esta espada Porque creo que me va a ser más útil Así que esto Voy a coger todo comida Dame comida Ahí está Y me voy a pillar ya La espada 3, 2, 1 Ahí está Vale Pues con esto me voy a pillar La espada de hierro Que me va a venir mucho mejor Puedo pegar más rápido Así que mejor Muchísimo mejor O sea No sé Me estoy acostumbrando a usar Esta espada que esta Porque no sé Es Aunque también Me tienta a pillarme Un pico de diamante Creo yo Porque no sé O sea Creo que un pico de diamante Puede venirme muchísimo mejor Pero bueno Tengo ya un montón de bloques Tengo también Bueno Yo creo que me da Me da para pillarme Un pico ahora Voy a pillarme el pico de diamante O sea ya que Vamos a hacer la partida perfecta Es decir Voy a salir de mi isla Y no voy a volver Es decir Voy a ir isla por isla Voy a ir rompiendo Todos los huevos ¿Sabes? Y así sin complejos Ni tapujos Chaval Vale Más comida Vale Comida tengo ya suficiente Creo yo Y bloques me faltan O sea bloques Oro Me falta uno Para poder pillarme el pico de diamante Madre mía ese Un flechacico Ahora no Un flechazo chaval Flechacico eh Ojo Ojo la palabra Un flechazo no vendría Flechacico Ojo Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia la palabra Vale Pues pillamos todo esto Ya que estamos tan bien Cogemos Comida Y también vamos a coger Bloques Así que Vale Bloques tengo O sea bloques creo que me he pasado Pero bueno No importa Vale Vamos a poner el amarillo El señor amarillo Que si es el amarillo De acuerdo Pues bueno O sea creo que Creo que este mapa se me da bastante bien Creo que podemos hacer algo interesante Y vamos a ver el señor No le veo el nombre Creo que se ha pirado en realidad Me he pillado el pico de diamante Por si acaso han puesto obsidiana ¿Sabes? Porque al igual que yo he podido pillarme La espada y el pico de diamante Pues ellos pueden haber pillado obsidiana Porque claro Sabes El oro está Regalado Así que es lo que tiene Vale Pues me he pillado aquí un montón de cosillas más Bueno un poquito de oro Que no me va a venir nada mal Y el tío creo que está en esa isla Así que si está en esta isla compañero Vas a pillar No No se ha pirado también ¿Verdad? Sí Vale Tengo un montón de oro O sea Voy a aguantar todo el oro Porque me puede servir para Para yo que sé Para algo me puede servir Vale yo que sé Algo puede servir Y aquí el verde Esto también Madre mía El de mi isla ¿Este qué hace? No lo entiendo Vale El de mi isla O sea Se ha pirado Y ha empezado a romper Todos los huevos que se ha encontrado ¿Sabes? Me ha rimado y todo Rimado Preguntado Oyea Oyea Vale ¿Sabéis lo que tengo que hacer con el oro? O sea Tengo que pillarme manzanas Manzanas de oro Que no he comprado manzanas de oro Y me la voy a ver fatal después Vale Voy a pillarme cuatro Y ya está ¡Ostras! ¿Tú qué? ¿Tú qué? Compañero A ver Se ha bugueado Madre mía Se ha bugueado o no Se ha lagueado Es diferente A ver Y ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía GG GG Vale Está por aquí O sea Este huevo Este huevo está Madre mía Han roto todos los huevos ya Prácticamente O sea Increíble Increíble Vale Pues voy a ir a por este tío Que está aquí arriba A lo mejor se cree que no lo he visto ¿Sabes? O algo Pero yo voy a subir a por él Voy a seguir subiendo Voy a subir Voy a subir Subo 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 Subí Subí Estoy aquí Estoy aquí Compañero Estoy aquí Uy chaval Que suerte has tenido De que no haya llegado Vale va Voy 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 Vale mía Este tío Espérate que le adelanto Y todo Mira este tío No va a saber Ni donde Decaen No va a saber Ni por donde Se mata el golpe O sea Ole tú Ole tú Voy a romperte el huevo Te lo rompo Te rompo el huevo Te quedas sin huevo Ay Qué mal Qué pasan ¿Cómo llamas? Hull Ross Mira Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Muy bien No me ha costado mucho Tengo que decir que ha sido bastante Bastante fácil Pero bueno No voy a decir nada Que la gente luego dice Trollero tío No digas eso Un respeto ¿Sabes? Un respeto a la gente Porque tú eres un noob Y siempre te matan Así que no vale que te ¿Sabes? Noob Y ya está Así que me callo Le he ganado limpiamente Sin problema alguno Mi huevo sigue Sigue Mi huevo sigue a tope En realidad Os lo digo en serio O sea Mi huevo no lo han roto Mi huevo y el naranja ¿Sabes? O soy yo el naranja Ah no Soy el verde Bueno no Mi huevo sigue A chupi Y el naranja es El de la isla siguiente Que voy a ir a por él Y de hecho Es que el tío está allí ¿Sabes? O sea que mucho cuidado Mucho cuidado Que vamos a tener que Llevar ahí ¿Sabes? Y luego el dark blue Ese sí que tiene el huevo roto Pero el tío sigue vivo No se lo han cargado Así que Eso sí que hay que tener cuidado Porque Jua Madre mía Ya verás Tengo la sensación de que me voy a tirar Un flechazo Que voy a llegar a mi isla Pero vamos Rápido voy a llegar Rápido Vale mira Aquí está el naranja Que se ha pirado ¿Sabes? En plan Me la pela todo ¿Cómo has tapado esto compañero? O sea ¿Qué ganas tienes de hacer esto? O sea Y encima No espérate Espérate ¿Dónde vas? O sea Encima ha venido ¿Sabes? O sea Aparte de De hacer todo lo que ha hecho Aparte de hacer todo lo que ha hecho Va y viene el tío Ay compañero No soy tonto Te he tapado Porque sé que venías Ah no Espérate Anda ¿Por qué te has quedado sin juego? Ah que encima tiene el kit Tiene el kit del pico ¿Sabes? Madre mía Este tío Este tío jugaba táctico No es campero Es táctico Madre mía Vale ¿Dónde está el que queda? O sea Queda el El happy dino 100 ¿Sabes? Pero Wow No, no, no En serio Como me campe Como si ponga a campear Que no creo Porque está allí Vale, vale O sea Bueno A lo mejor campea igual ¿Sabes? Pero Que tenía miedo de que se escondiera O cosas así No tengo yo ganas Vale Compañero Vas un poco ¿Qué? Vale, vale Digo No sé Tampoco te voy a pegar Si te veo AFK ¿Sabes? No es plan Así que compañero 3, 2, 1 Y Pum Bueno 3, 2, 1 Y pum 3, 2, 1 Y pum Vale Madre mía Que partida Trollero Como te ha salido Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Como digo Tengo que grabar muchísimos vídeos Así que Sigo en ello Estoy He grabado este Pues ahora me pongo a grabar otro Y así durante Un buen rato Así que lo he dicho Espero que apoyéis muchísimo el vídeo Que le deis mucho amor Y por cierto Tenéis las ofertas de G2A En la descripción Y con el código Troll Pues podéis Tener un 3% de descuento Que oye Siempre se agradece Así que bueno Abajo en la descripción Tenéis el código Bueno el código Y el enlace A G2A Para comprar vuestros juegos más baratos Así que chicos Yo me despido por aquí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!